La tarde de este domingo, simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional realizaron una marcha cerca de las 18 horas para apoyar al candidato por ese partido político a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, para la Senaduría, Félix González Canto y para diputado federal, Román Quiam. El punto de partida fue el Monumento al Caracol, ubicado en la avenida 65 con la avenida Juárez, en el que funcionarios y militantes del tricolor caminaron hasta llegar a la avenida 11 para luego incorporarse a la avenida 55, donde se encuentra la sede de las oficinas de ese partido. A ritmo de tambores y batucada, los marchistas llevaron a cabo esta marcha para apoyar las propuestas del candidato a primer mandatario de la nación, culminando de manera pasiva el mitin en el que se podían apreciar a niños, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad con sus respectivas banderitas de color rojo, representativo de este partido político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!